Hola, soy Sandra Muente y quiero invitarlos a este concierto que es muy especial para nosotros. Durante los últimos tiempos nos hemos dado cuenta que en algún momento nos hemos sentido solos, vulnerables, con ansiedad, con miedo. Personalmente yo he pasado por diferentes situaciones de ansiedad y depresión en diferentes momentos de mi vida. Y las artes, la música, mis amigos, mis grupos del teatro me han ayudado a salvarme, así como mi familia y a la gente que amo. Hablar de lo que siento me ha ayudado a salvarme de muchas cosas. Pero creo que vivimos en un mundo tan difícil y a veces nos sentimos tan solos que es necesario hacer estas cosas y ponerlas en la mesa. Y contar qué está pasando y que es importante estar para el otro, escuchar al otro y saber que no estás solo.